Ese fue un libro que yo dije, Dios mío, yo no quiero que la gente pase por lo mismo que yo pasé porque la verdad, lamentablemente, ahorita han mejorado las cosas o mejoraron en el momento que yo fui trasplantada pero hay poca, decir, poca información acerca de lo que es el proceso del trasplante incluso los pacientes, incluso algunos médicos no te dan la información exacta entonces te mandan al hospital, te dicen más o menos cuáles son los centros de trasplante que hay en Venezuela pero no, te dicen cuál es el paso a paso, porque son muchos pasos y es como una carrera de obstáculos entonces en ese libro se resume todo lo que hay que hacer, primero, segundo, tercero o sea, así como que a mí me hubiera gustado tenerlo cuando yo estaba en ese proceso entonces, bueno, gracias a Dios y de verdad gracias a la gente que me apoyó está ese libro disponible, se distribuye gratuitamente entre los pacientes si eres paciente renal, solicítalo al médico porque la empresa que me lo patrocinó está, lo distribuye pues gratuitamente y esa era la idea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!